En Ox School, te hemos vuelto a las aulas. El colegio más innovador del noreste del país está de regreso en modo presencial. Ox School es una institución totalmente segura, con protocolos de secretarías de educación y salud. Nuestro Kinder Bicultural ofrece educación tecnológica que desarrolla la creatividad, innovación y el pensamiento crítico, además de nuestro programa de valores basado en integridad y formación de hábitos de carácter, todo ello en un entorno cómodo y con grupos reducidos. Elige uno de nuestros cuatro campus y sé parte del sistema Ox School. Educación con altos estándares, vanguardia y experiencia. Ox School. Ox School.